¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, en este caso estamos aquí con Inferno, nuestro querido dragoncito, que bueno, ya sabéis que en el episodio anterior, pues desgraciadamente no pudimos ir a coger huevos de dragón, lo intentaré en un futuro o iré fuera de cámaras. Pero bueno, este no es el caso de hoy. Bueno gente, os voy a contar que ayer estuve grabando el tercer episodio, pero ¿qué pasó? Que no sé por qué, ocurrió un error de grabación y no se grabó. ¿Qué hicimos ayer? Bueno, ¿qué hicimos en el episodio 3? Bueno, es este el episodio 3, ¿no? Pero el que iba a ser el 3, no sé, grabó y bueno, ya lo sé. Ya lo sé. Y bueno, lo que hicimos fue una mela de elemento, ¿vale? Estuvimos haciendo una menita de elemento, nos dio esto, el elemento ya lo he guardado en casa, nos dio todo esto, bueno, esto yo he ido matando mantis y eso, ya he cogido todo esto, cristal, bueno. Que tengo todos los materiales y diréis, ¿por qué tiene estos esos materiales? Y bueno, yo os diré, pues porque como veis aquí, tengo un planito de enforcer nivel 100 que maté con inferno ayer en el episodio 3. Y pues bueno, vamos a hacerlo porque es para lo que he venido hoy, así que... Vale. Vamos a hacer esto, vamos a meter todo esto... No, bueno, la he sabido por qué no. Tengo más cositas en casa, ¿vale, gente? Aunque también os digo una cosa, que me sucedió un error al entrar en el arc y bastantes cosas de las que ya tenía conseguidas, o sea, bastantes cosas de las que... Pues de las que había conseguido en esa mena de elementos se me quitaron, por ejemplo, todo el... Muchísimo fragmento de elemento, muchísimo polvo de elemento, muchísimo elemento... Esas cosas se me quitaron. Aceite... Y cristal. Vamos a craftear esto, gente. Vamos a dejar estas cositas aquí, ¿vale, gente? Bueno, no, los 170 y pico de metal me lo llevo. El aceite también y el poco de... Bueno, en general me voy a llevar todo. El polímero no me lo voy a llevar porque puedo conseguir polímero en cualquier lado, inclusive puede ir a Ragnarok a conseguir polímero. Pero vamos a sacar este bichillo a ver cómo es. Vale, le vamos a poner primero de nombre. Le vamos a poner... Le voy a poner Matrix porque es que este bicho se te transporta como Matrix. Le voy a poner Matrix. Y este bicho, si no me equivoco, come polvo de elemento. Así que... Espérate, ¿cómo pega este bicho? Oye, me tengo unas galletas, ¿eh? He dicho que tengo unas galletas, ¿eh, gente? Vale, este bicho come polvo de elemento. Entonces vamos a tener que farmear aquí polvito de elemento. Voy muy cargado, gente. Voy muy cargado. Voy muy cargado. Vamos a tirar todo este cristal que no nos sirve para nada. Vamos a tirar todo este cristal que no nos sirve para nada. Vale. Yo creo que este bicho con 60.000 de vida hasta Gucci. Vale, vamos a tirar todo lo que me pueda llegar a pesar. Vale. Le vamos a desactivar la recolección de momento. Va, gente. Este bicho debe de meter buenas galletas ahora, ¿eh, gente? Vale. Este bicho debe de meter buenas galletas. Bueno, pues sí, sí mete buenas galletas, ¿eh? También os digo. Sí mete buenas galletas. Vale. Este bicho ya mete bastante buenas galletas. Me gusta bastante este bicho. Nuestro querido Matrix. Es como una inteligencia artificial, ¿no, gente? Y mirad. Puede hacer esto. Esta es la habilidad más especial de este bichillo. que es 3, 2, 1... Pate. Ahí. Ahí estamos. Este bicho es exactamente igual que la megalania. Solo que este bicho se puede teletransportar. Y, gente, una cosa muy curiosa de este bicho es que... Mira, gente. Este bicho... No tiene daño de caída. Este bicho no tiene daño de caída, gente. Así que, gente, 3, 2, 1... Y... Este bicho no tiene daño de caída, gente. Bueno, le vamos a recuperar la vida porque ya estoy hasta la nariz de ver toda la pantalla en rojo. Bueno, sí, chicos. También estamos con Adrián aquí en llamada. Vale. Vamos a intentar coger a... Inferno, hijo mío, por favor. Vale. Hemos cogido a Matrix. Vale, pues nos vamos para casita. Y vamos a probar a Matrix fuera de nuestras morallas. Vale, ¿dónde está nuestra casa? Bueno, estamos yendo justamente en dirección opuesta a donde está nuestra casa. Perfecto. Merevilloso. Vale, vamos a ir con Inferno. Porque la verdad es que Inferno... No le dimos prácticamente protagonismo en Dinoworld 1. Y, pues, la verdad es que me gustan bastante los dragones, tío. Y es que creo que Inferno se lo merece. Yo creo que Inferno se lo merece, gente. Porque Inferno nos ha ayudado un montón. En esta serie, la anterior sí que es verdad que no nos ayudó prácticamente nada. Pero en esta serie sí nos ha ayudado. Vale. Estamos llegando, gente. Estamos llegando. Inferno. Vamos a ver, gente, si podemos hacer un iGrop para... Uf, aquí es de noche. Espérate, voy a poner el set time of day. Y diréis, ¿por qué afuera es de día y aquí es de noche? Pues porque afuera no afecta el día y la noche. Ahí afuera simplemente es de día. Siempre. Siempre es de día. Vamos a salir de expedición con Matrix, ¿vale? Y también con nuestro dragón espinoso. Porque lo hemos tomado, yo sé que lo hemos tomado, pues la verdad es que no le hemos dado mucho uso. Así que vamos a salir con él. También vamos a... O sea, bueno, tú, la Megalania... La Megalania que es la vieja está enterrada en el suelecito. Vale. Por cierto, una cosa que también quiero hacer en un futuro episodio es tunear a nuestros dinosaurios. Y diréis, ¿cómo que tunear? Sí, tunear. O sea, pintarlos con comando, básicamente. Porque es como quedan guapos y como... Pues como uno se borra cuando los sacas de la cripto, básicamente. Así que vamos a sacarlos por acá. A nuestros espinazos. A esta muchacha le vamos a decir que venga. ¡Quieto! Vale. Y ahora vamos a sacar a Extinction. Que es nuestra otra Megalania. Perfecto. Mira, gente, o sea, la Megalania es la leche. O sea, me encanta la Megalania, en serio os lo digo. Le vamos a poner 100k de vida a Extinction. Le vamos a poner más peso. Mira, gente. La característica de la Megalania, igual que el Matrix, es hacer esto. Trepar. Puede trepar por donde se le dé la gana. Eso es lo que mola este bicho. Idealmente es una Lagartija. Vale. A nuestra querida Mantis la vamos a... Dejar aquí. Uf, tiene bastante nivel. Le voy a poner 100k de vida. Vamos a matar a algún bicho con la Mantis para que tenga comidita la nena. La chiquitina. A ver, por aquí donde hay un bicho. Por allá, allá hay bichos. Bueno, no, mira. El Dimetrodon es. Ala, apañado. A mí el de fuego. A mí igual el de fuego. Vale. Vamos a ir con... Bueno, vamos a ir... También vamos a ir con la Mantis, gente. Porque la Mantis también me gusta bastante. Bueno, Mantis. Si dejas de hacer el teque deque, pues como que mejor, eh. Gente, decidme por los comentarios. ¿Alguna... ¿Alguna vez en vuestra vida habéis tenido una Mantis? De mascota. ¿O una lagartija de mascota? Decídmelo por los comentarios. Porque yo sí. Yo sí he tenido una Mantis de mascota y una lagartija de mascota, eh. No como esta, pero bueno. También está más o menos ahí. Al Amante yo creo que lo voy a dejar así porque me gustan sus colorines. Me gustan sus colorines. Me gustan sus colorines. Vale. Al Amante sí es cierto que la vamos a guardar. A Destructor lo vamos a guardar. Porque quiero salir de expedición con él. Y también quiero salir de expedición con Espinazo. Y diréis, ¿por qué pone Espinazo? Porque Espinazo es uno de los... Es uno de los animales... Es el Zorny Dragon. El Zorny Dragon es uno de los animales que más me gusta, ¿vale? Y eso, bueno. Creo que también lo sabe Adrián. Sí. De hecho, he estado pensando en donde chicarme y el árbol... ¿Qué? Gente, escúchame una cosa. Y si ahora vamos a por la pareja... De... De Espinazos... Bueno, hemos dejado aquí tú a... A Matrix, el pobre, lo hemos dejado más alejado que a Lejadín, tú. Mira que Matrix, hombre. No te habrás levantado, ¿no? Vale. Es que ya me da... Me da miedo cualquier movimiento de Inferno. Porque Inferno cualquier mínimo movimiento... Se va volando el capullo. No, no, no. Espérate. Que este bicho tiene materiales que me sirven. Gente, por cierto, una curiosidad. Si no sabéis... Si estáis con un Enforcer y se está muriendo de hambre, le tenéis que dar polvo de elemento, ¿vale? Porque es de lo que os alimenta este bicho. Es de polvo de elemento. Entonces, no le deis carne porque no va a comer de carne y se os va a morir. Entonces. Yo... Os aconsejo darle polvo de elemento. Porque es lo que... Lo que él come. Bueno, os aconsejo no. O si lo dais o se muere, básicamente. Así que... Vuestro youtuber de confianza os dice la información. Vale, por aquí yo vi el otro... Hay Caprosucus ahí encima también. Eh, dragones filosos. A ver... A ver de qué nivel... Jolín. A ver de qué nivel... Bueno, estoy tontito hoy. Hoy estoy tontito, gente. Hoy estoy tontito. Me he tomado dos pociones de escud... Dos pociones de escud, iba a decir. Que no estamos en el Fortnite, hijo. Rodrigo, de verdad. Que no estamos en el Fortnite. Que estamos en el mejor juego del mundo. Ark. Ahora los fans de otros juegos... ¿Cómo? Ese no es el mejor juego del mundo. El mejor juego del mundo es... The Last of Us. El mejor juego del mundo es Horizon. Ya. Ya verás. A ver. Oye, ¿por qué se están atacando un Dimetrodon? No se supone que los Dimetrodones son... Pasivos. No se supone que los Dimetrodones son... Pasivos. Sí, no digo yo. Mírale. Por ahí hay uno. 15. 20. Ninguno. Una mierda a todos. Perfecto. Maravilloso. Tengo muchísima suerte con los niveles, gente. Me llevaban dos suertes. A ver si voy a tener que ir a Ragnarok otra vez... Para pillar un buen... Un buen... Dragón espinoso, macho. Bueno. Un buen dragón espinoso hembra. No, macho. Hembra. A ver. Dragón espinoso. También te digo que aquí... No es la mejor zona para domesticarlo por los depredadores que hay, pero bueno. Nivel 10. Hembra nivel 105. Ese. ¿Cómo se llama tu... Tu dragón... Tu... ¿Tienes alguna... ¿Alguna? Eh, no... No tengo ninguna Weaver, chica. Podía tenerla si me hubiese aparecido un huevo, pero como no me aparece un huevo... Pues a mí me ha aparecido una chica... Bueno, eh... Y se llama Ela. ¿Por qué? ¿De él? Yo sinceramente es que prefiero un macho y si... ¿Por qué prefiero un macho? Porque los machos tienen mejor vida. Tú ven, tú ven. Sacamos el rifle. Sinceramente es que a mí me basta con Inferno. Sí que es cierto que querrías más dragones porque me encantan los dragones a mí. Pero, oye, la verdad es que Inferno no me disgusta. O sea, Inferno es un buen dragón. La verdad es que Inferno es un bastante... Es un muy buen dragón. Me ha ayudado mucho y le tengo un cariño especial a Inferno, aparte de que lo críe yo. Supongo que le coges más cariño a los dinos que crías que a los dinos que tameas. Bueno, o a lo mejor, no. Porque yo le he cogido muchísimo cariño también a Sangriento. O a Espinazos. Depende mucho de lo que te haya costado también el dino, de lo que te guste la especie del dino. Depende de muchas cosas. Y bueno, pues de mientras, voy a quemar a estos bichos. Y uno comas. Bueno, gente. Decídmelo por los comentarios. Pero, ¿quién aquí es amante? Bueno, amante no. ¿Quién aquí le gustan los dragones? Escríbilo por los comentarios. Bueno, gente. Voy a hacer un corte y cuando se haya también esa dragoncita, volvemos. La voy a meter en Criopod, ¿vale, gente? Vale. Y ahora mismo, gente, habría amado la idea de ir otra vez a Ragnarok a ver si puedo encontrar otro juego de dragón. Así que, bueno. Voy a hacer un corte. Y si encuentro otro juego de dragón en Ragnarok, pues os lo grabaré. Y si no, pues bueno, no veréis nada más que otra vez en Steam, básicamente. Así que, bueno. Primero vamos a poner a parear a dos dragoncitos. Vamos a poner a parear a la... Vale, a esta chica le voy a poner espinas. Espinazos. Vale. Al hijo yo creo que también le voy a poner espinazos, sinceramente, porque me gusta muchísimo el nombre de espinazo. Bueno, gente. Primero voy a levelearla. Voy a quitar el amor... Bueno, no. A ver, espérate. Bueno, voy a hacer un corte cuando estemos en... Bueno. Me he lio como una persiana. A ver. Voy a hacer un corte y si encuentro juego de dragón, pues volvemos. Y si no, pues volvemos otra vez a Steam. ¡Este! Por fin nos ha salido worth it. Un viaje a Ragnarok. Mirad lo que tengo en mi inventario, gente. Mirad lo que tengo en mi maldito inventario. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos de dragón. Uno, vale, 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 vale. Gente, tenemos huevos de dragón de muy buen nivel, eh. Ahora solo falta dormir a las hembras y sacarle la leche de mi... Digo, sacarle la leche de dragón. Ah, no, no. ¿Qué es aquí? ¿Cómo? ¿Desde cuándo la lava quita dos mil? Inferno. Eres idiota. ¿Para qué te metes en la lava, hijo mío? Bueno, Rodri, eh... Tengo tres huevos. Dos relácteos... Oye, ya les vale no de dragar por la espalda a los malditos huevos. Ven, ven, guacho. Vení, guacho, vení. Vení, guacho. Ah, la ha muerto por tocar las narices. Ah, la que han vuelto a respawnear. Bueno, chicos, yo me voy de aquí. Adiós. Gente, voy a hacer un guacho y cuando tenga la leche volvemos. Vale, gente, pues ya estoy regresando al obelisco porque, como podéis ver aquí en mi inventario, ya tengo la leche de Weaven. He dormido unos cuantos dragoncitos, hembra. Y pues bueno. Estamos regresando, gente. Por fin me ha salido worth it, macho. Lo que no hicimos en el anterior episodio lo estamos haciendo en este. Let's go. Me gusta, la verdad. Me gusta bastante. Obviamente, ninguno va a ser tan bueno como nuestro inferno porque nuestro inferno era 244 de base. Pero... Van a ser buenos, tíos. Van a ser bastante buenos. Porque en nuestro inferno... No hay nadie que le pueda superar. Aunque también no tengo una cosa. Los Weavens de la curva le han bajado bastante vida, eh. Le han bajado, mira, de cuarent... Bueno, le han bajado, creo que... Tres casas de vida por ahí. Vale. Pues oye, sinceramente pensé que me iba a tardar más en buscar huevos de dragón, pero oye. Me ha tocado a la primera el huevo de dragón, eh. Vale, bueno. Nos vemos cuando estemos en extinction. Vale, pues pronto, ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos en extinction. Tenemos el huevo de dragón encima. Vamos a ponerlos a incubar. Y bueno, pues a ver qué sale. Sinceramente, me espero cualquier cosa. Hay huevos que son una chitada. Hay un huevo de dragón... Bueno, un huevo de cata creo que es una chitada. Hemos conseguido un montón de huevedres. A lo mejor, inclusive, hay alguno que sale gemelos. Eh, voy a también un compi para eso, para que me salgan gemelos. A ver si influye en algo o no. Demitiendo mitos. Así que bueno, vamos a probarlo. Vale, vamos a poner... Aquí. No, miércoles... ¿Por qué me sigues, inferno? ¿Por qué me sigues? Ala, ala, ala. Aterriza, anda, por favor. Bueno, no destruye... ¿Por qué destruyes, inferno, hijo mío? Que lo necesitaba para la maderita, hombre. Vale, gente. Vamos a hacer todas las fogatas que podamos. Vamos a hacer... Bueno, creo que con 18 creo que nos basta, ¿no, gente? Con 18... Yo creo que nos basta, ¿no? Con 18, gente. Vamos a ir a coger más... Sinceramente, literalmente voy a hacer todas. Diréis, ¿cómo vas a hacer todas? Está fumado. Y no, porque se necesita, la verdad, bastante madera. Picha, picha piraña de las narices. No sé por qué no me hace daño, gente. No estoy involucrado ni nada, os lo prometo. Será porque esta armadura, como me la dio Capitana, pues tiene conjuros mágicos. Y pues por eso no me hace daño. Vale. Y el último arbolito, que yo creo que con esta maderita nos tiene que servir. Rodri, ¿Inferno o Capitana? Capitana. Inferno también es un buen científico, también sabe hacer cosas de esas. Pero Capitana es como más experimentada. ¿Qué nivel es este dodo? Nivel 20, pero si hembra... No me renta. No me sirve. Gente, vamos a poner todas las oregas. Todas las oregas. Todas las oregas. ¿Sabes que me molaría muchísimo que hayas en el Ark? Gente, decime por los comentarios si no os molaría que si tienes un dragón de fuego y haces una llamarada hacia unas antorchas o hacia unas fogatas, no molaría mucho que las fogatas se encendiesen con el fuego. Sería, la verdad, bastante lógico, ¿no? Pienso yo. Molaría bastante, porque así no tendrías que poner madera en todos y solamente con tirar una llamarada de tu dragón las encenderías todas de una. Eso me molaría. Pero supongo que solo añadiría en el Ark 2, porque creo que eso es demasiado para el motor gráfico de Ark. Gente, tengo un montonazo de calor. Como con esto no se incube... Yo creo que sí se va a incubar con esto, ¿no? Yo creo. Vamos. Es que me pone ahí abajo que tengo un caloraco encima. Bueno, también es verdad porque llevo la bandura de metal. Eso también es cierto, ¿eh? Pero bueno. Vale. A ver, estamos en el desierto. He llenado literalmente todo de huevos. Demasiado frío, normal. Si estás, toma por saco. Dios, he llenado todo de huevos, loco. ¿Cómo queda más? Ah, espérate. Me ha sacado un poquito más. Gente, he llenado todo de huevos. No me lo puedo creer. Papi, tal, hija mía. Aléjate un poquitito. Ponte por acá. Espérate. Voy a hacer la miniatura, gente. Porque esto tiene mérito. Espérate. No, no. Y en vez de estar ahí con sangriento, voy a poner a inferno. Aquí. Vale. Gente, tengo una idea. Escúchame. Voy a hacer un corte. Voy a ir un segundo a Ragnarok. Para buscar más leche de huevos. Porque creo que no tengo suficiente leche de huevos. Y ahora volvemos. Vale, gente. Pues ya estamos aquí. Ya he ido a Ragnarok, ¿vale? Estoy aquí con un inferno. Vale, es que os diréis. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy intentando hacer una miniatura, ¿vale? Para que quede guapo. Vale, quedan siete minutos. Cuando se estén por nacer, volvemos. Nacido. Me despista un segundo. Y casi se mueren porque se queman. Vale. Les voy a meter leche de wyvern a todos. Bueno, primero espérate. Primero le voy a poner más abajo. Más abajo. ¿Qué, qué, qué? Más abajo. Mira. Vamos. A ver, lo voy a meter en Criopot Y lo voy a volver a sacar, gente Porque es que si no no van a salir en su vida Voy a hacer el día, gente Voy a hacer el día Y le voy a ya alimentar con leche de wyvern No, el huevo ni se te ocurra Este huevo es mío Toma, tú come eso Gente, madre mía, tenemos ya el ejército de wyverns Y encima, este ha salido con unos colorcitos súper bonitos El dragón venenoso Me encanta, tío Vale Gente, falta por hacer un último huevo Que lo vamos a poner ahorita A ver, aquí encender todo Encender todo Encender todo Encender todo Encender todo Encender 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 Perfecto Vale, voy a poner aquí el otro huevete de dragón Que le a este bicho le faltan 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 12, 13, 12 Gente, primer presentamiento de un nacimiento de dragón en el canal A manera natural Sin incubadora Y shit, al final se me olvidó ir a por un compi Gente, al final se me olvidó ir a por un compi Pero bueno, da igual Con flechas narcóticas, eh Ya, pues se mató Vale, gente, les voy a dar impronta a todos Tuérmete, hombre 130 Si, 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 si Esto me mola Esto me mola Esto me mola ¿No vas, pues? ¡Tú no te me vas, tú no te me vas! ¡Hombre! Que ya las flechas narcóticas Esto está haciendo un poco de trabajo Un montón por ahí ¿Qué? ¿Ahora qué? Que te se esquiva los movimientos, chaval Vale, ahora tiene impronta Sí, ahora tiene impronta ¿Rodri con carne, no? Sí Vale, y ahora solo nos faltan estos dos A ver, este tiene impronta Este sí, y este También, perfecto Madre de Dios, gente Tenemos un maldito ejército de dragones Vale, les voy a ordenar que me sigan Vamos, llegan El nivel 125, ¿verdad? Y ahí atrás Hay un zombie dragón Nivel 130 ¡Qué buenos niveles, de verdad! ¡Qué buenos! El chiega estorba más que otra cosa A ver Vale Ahora sí Vamos a hacer que todos nos sigan ¡Qué hace este bicho! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vale No es fastidio que te has atorado con esta roca ¡Gracias! ¡Qué rico! ¿Pero qué hacen estos weavers? Están bobos ¿Qué hacen? Bueno chicos, pues esto es lo que pasa cuando un weaver se vuelve loco Otro de dragón de fuego aquí ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? A ver, ¿y tú por qué no me sigues? Tú sígueme Y tú sígueme Venid con vuestros hermanos Que estos dos son los más obedientes por lo que estoy viendo ¿Qué hace? No sé Vale, a todos les queda Leche Le voy a meter otro casito más de leche Este todavía tiene dos Vale, este también tiene dos Vale, este también tiene dos Adri, dame nombres Que tengo unos seis weavers por ahí Que tengo seis weavers, dame nombres Depende, ¿cómo son? Pues son Espérate, que los tengo que contar Son Uno de relámpago Dos de fuego Bueno, son uno, dos Tres de relámpago Uno, dos de fuego Y uno de veneno Al de veneno Yo la seco Al de veneno Yo le voy a llamar poison Luego, al de relámpago le voy a llamar Thor No, a esta le voy a llamar Micey Thor Bueno, yo creo que ya Que ya puedo ir en busca de él Decidme en los comentarios si se escribe bien Mighty Thor O bueno, la poderosa Thor Esta es otra hembrita Así que le voy a poner de nombre Electra Sí, Electra Jolín, todos son hembras, tío Los de relámpago Pues esta la voy a poner Eh, uf Tormenta A ver, ¿cuál es el de mayor nivel? El de mayor nivel quiero que se llame Electra Mighty Thor Vale, tú vas a ser Electra No, Tormenta, Tormenta Tor-men-ta Tormenta Y tú vas a ser Mighty Thor Mighty Thor Y luego El dragón este Le voy a llamar Es hembra Pues le voy a llamar Daenerys Daenerys Este de aquí También es hembra Jolín Pues le voy a llamar Lo voy a llamar Llamarada Vale, Poison Tormenta Electra Daenerys Y Mighty Thor No se me olvida ninguno por ahí, ¿no? ¿Eh? Si te tomas leche de Wyvern Que si tú te tomas leche de Wyvern Sí Nada, te pone inmunidad No te hace nada malo Ni te mata ni nada ¿Tú ves las enfermedades del pantano? Sí Pues te tomas la leche de Wyvern Y tienes un X tiempo En el que aunque te muerda un bicho No te afecta su veneno, ¿sabes? Pues mira, pues decirlo Y bueno Y Fer ¿Veis que todas estas enfermedades No han dado leche de Wyvern, ¿no? Pues concretamente Electra Me da una leche Un tanto peculiar Y es que Me da superpoderes por X tiempo Y el superpoderes... Vale, grande Pues bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Hemos domesticado dragoncitos Así que bueno Hasta el siguiente vídeo